Bien mi gente que lo que, la gente que siguen a The Real Dominic Khan Gamer Bien, yo voy a jugar Super Smash Brothers, recordando la década de los 90, mi infancia, lo verdadero tiempo Y yo voy a jugar en 3 escenarios diferentes y voy a intentar quedar con las 3 vidas Bien, vamos al game Yo soy Kirby, algunos de los ítems no se ven bien por el emulador, pero yo le voy a ir diciendo lo que son cada cosa Por ejemplo, eso que tiró Link, eso era la bomba del tiro No sé por qué no se ven bien en este emulador de Nintendo 64 No sé por qué no se ven en el emulador de Nintendo 64 Pero nada, estamos altos En Fortnite Joder, noooool Ya me acaban de trollear el video O sea, yo le dije, yo voy a intentar quedar con las 3 vidas Y ahí ni me viene Fox y le sale una 3 y me saca Eso es una bomba que yo acabo de coger No, una pokebola LOL, ni yo la podía ver bien Miren, el bat, el bate Bueno, es un padre, pero nosotros le decíamos bate Se ve super bien Toma Y la espada se ve bien Los objetos que no se ven son como los que son Que tienen forma redonda Bueno, la parte de arriba de la flor no se ve bien Vengan, bienvenidos al infierno LOL Que no se que haya quedado LOL LOL Se fue Es matillo Vengan 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 Mis hijos es LOL No se que a nadie No me sacaron No Ellos me quieren traer al video Yo no entiendo por qué Me parece que se enteraron de mi Idea más diabélica De no morir Quedaron con la atrevida En los escenarios GG Pissing y Yandela, combinación perfecta Bueno, bueno Que fuiste, coño Por la semilla LOL LOL Ya me trolearon el video Pero yo lo subo así como quiero Y en primer escenario Quedé con una vida Pero gane LOL Solamente saqué a 5 personas Que mierda esto Recuerden que yo tengo mucho Como juego Super Smash Brothers Ahora estamos en Corneria En el sector Cita Estas son las aguas De Fox Estamos en las aguas Delen En el castillo Ahora vinieron a ayudar A Fox No, tú me tienes harto Esto es Venga Qué No eres guapo Ven Echa al agua Tira También Choco a tu casa Lol Joder No Ya me trolearon la primera Mira en este escenario Vengance Esta gente Gente Yo les iba a hacer un video En un juego shooter Llamado Blackshot Como lo dije en el video pasado Pero LOL Se me troleo ¿Dónde está mi espada? Yo la tiré y desapareció Yo le iba a hacer un video De un juego shooter Llamado Blackshot Pero La comunidad yo entré Yo tenía mucho que no jugaba también Y la comunidad está como muy reducida No había gente para jugar Parece que El juego cambió de compañía Otra vez porque había cambiado Yo no sé ¿Qué pasó? Pero yo lo voy a hacer Ese video No sé por qué están Gritando aquí Si yo me he hecho nada Yo prefiero tirarse lo que vale Con el dolor Ahí yo no sé Qué puta cosa tengo en la mano Pero Una bomba Y caí encima de ella LOL Qué cabrón Quedé con una vida Y saqué Siete personas Siete Siete muertes Siete kills Llamado para el último escenario En Saffron City Estas son aguas desconocidas Para todos Vamos bien Ok Entonces sí Voy a quedar con Las tres vidas Y casi todo puede morir Y casi todo puede morir Y casi todo puede morir Tenga hay un huevo que es una bomba y morir yo no se cual es el plan de esta gente dejame hacer un video bien que idiota ya murio Link el proximo sera tu Fox te lo dije no PUÑETA yo no lo puedo creer que lo que pasa yo soy un pro en este juego y hoy porque estoy haciendo un video estoy pasando vergüenza para que mis suscriptores lo vean no 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 no